Hola, me llamo Carlos Vaquero. Estoy aquí para presentar a todos ustedes nuestro concierto Número 58. Concierto virtual de verano 2021 de la Academia Mundo de la Música, desde Bogotá, Colombia para todo el mundo. Damos una especial bienvenida a todos los alumnos de la Academia, tanto de Colombia como de otros lugares del mundo, que participan por primera vez en uno de nuestros conciertos. Para quienes no lo saben, un concierto virtual consiste en que cada alumno prepara un papel que le es asignado con la dirección y el acompañamiento de sus profesores. Y cuando ya lo tienen listo, lo graban con la cámara de un teléfono celular. Un equipo técnico recibe cada uno de sus audios y de sus videos y los procesa de manera que poco a poco se va convirtiendo en una verdadera obra de arte, en una producción musical con un significativo nivel de calidad. Para este concierto hemos hecho una selección de ocho canciones, todas ellas con un nivel de dificultad elevado, lo que ha exigido lo mejor de cada uno de los participantes, profesores y alumnos. Sin más preámbulos, comencemos nuestra presentación. Van ustedes a escuchar la canción Child's Anthem, en español, Himno del Niño, del Grupo Toto. La interpretan los siguientes artistas. Guitarra eléctrica 1 y 2, Esteban Contreras. Teclado sintetizador, Sofi Morales. Teclados strings, Jerónimo Bolívar y Lorenzo Bolívar. Piano, Profesor Carlos Vaquero. Bajo, Wilmar Gaitán. Batería, Valentina Rojas. Guitarra eléctrica 1-3, Esteban Contreras. Teclado sintetizador, звуч immense. Gracias por ver el video 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 La interpretan los siguientes artistas Gracias por ver el video 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 De lo más Gracias por ver el video 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 Somos do Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! 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 Y si lo puedo lograr, seré un guajiro dichoso. A caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte. Soy guajiro y carretero, en el campo vivo bien, yo soy guajiro y carretero, en el campo vivo bien, porque el campo es el eterno, más lindo del mundo entero. A caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte. Chapea el monte, cultiva el llano, recoge el fruto de tu sudor. Chapea el monte, cultiva el llano, recoge el fruto de tu sudor. Coldplay es una banda británica de pop rock y rock alternativo formada en Londres en el año 1996 En nuestros conciertos en el Hard Rock Café hemos interpretado Clocks y Yellow de sus canciones más conocidas en todo el mundo Para este concierto hemos preparado otra canción de esta agrupación musical Se trata de The Scientist y nos la traen los siguientes artistas Voz solista Enrique Franco Piano Ana Carolina Franco Órgano Ana Sofía Vera Teclados Mario Calderón Victoria Sánchez y Matías Sánchez Guitarra Eléctrica Juan Camilo Medina Marta Amador y Enrique Franco Bajo José Leonardo Sánchez Pandereta Profesor Carlos Vaquero Batería Isaac Rojas Comin' to meet you Tell me I'm sorry You don't know how long we while I have to find you, tell me I need you, tell me I'll set you apart Tell me your secrets, and ask me your questions, oh let's go back to the star Running in circles, coming potatoes, and all's on science apart Nobody said it was easy, it's such a shame for us to find Nobody said it was easy Oh take me back to the star I was just can't see at numbers and figures Holding your puzzles, holding your puzzles apart Questions of science, science and progress, don't speak as loud as my heart Tell me you love me, tell me, tell me you love me, go back and hug me, oh and I rush to the star Running in circles, chasing in tails, coming back as we are Nobody said it was easy It's such a shame for us to find Nobody said it would be this far Nobody said it was easy Nobody said it would be this far I'm going back to the star Whether you're the star ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Morat es una agrupación musical bogotana que surgió en el año 2011 y cuyas composiciones poco a poco se van popularizando en todo el mundo. Han grabado grandes éxitos, tanto solos como acompañados de grandes celebridades de la música, como Paulina Rubio y Juanes, entre otros. Vamos a presentar a ustedes nuestra versión de Besos en Guerra, canción compuesta por el grupo en el año 2017. Nos la presentan los siguientes artistas. Teclados Springs Jerónimo Bolívar y Lorenzo Bolívar Bajo José Leonardo Sánchez Batería Daniel Orsted ¿Quién te dijo esa mentira? Eras fácil de olvidar No hagas caso a tus amigos, solo son testigos de la otra mitad Dos besos son demasiado Y un beso no bastará Y aunque entiendan al soldado, si está enamorado, en guerra morirá Ya no tienes que cuidarme Porque yo Siempre he sabido que tus besos matan Que tus promesas vivan con dolor Eres respeto, no valen las vías en mi corazón Y tú Nunca juraste que seguí leso Ya no te atrevas a pedir perdón Yo te confieso que no me arrepiento Yo te estoy sufriendo por estar peor Oh, sabiendo que tus besos matan, morirá de amor Oh, sabiendo que tus besos matan, morirá de amor Oh, sabiendo que tus besos matan Para mí nunca juego Para ti un beso más Y si vuelves a mi vida No es que estás perdida, no es casualidad Ya no tienes que cuidarme Porque yo Siempre he sabido que tus besos matan Que tus promesas vivan con dolor Eres respeto, no valen las vías en mi corazón Y tú Y tú Nunca juraste que saldría leso Ya no te atrevas en mi corazón Ya no te atrevas a pedir perdón Yo ganaré la guerra para conquistarte No quiero admitir que te vas No quiero admitir que te vas, que te vas Y tú Y tú Nunca juraste que saldría leso Ya no te atrevas a pedir perdón Yo te confieso Yo te confieso que no me arrepiento Y aunque estoy sufriendo Podré estar peor Oh, sabiendo que tus besos matan Moriré de amor Oh, sabiendo que tus besos matan Moriré de amor Oh, sabiendo que tus besos matan Antes de nuestra última canción Es hora de presentar nuestros agradecimientos En primer lugar A todos los artistas que estudiaron y grabaron sus videos Felicitaciones por su trabajo Una muy buena parte del resultado final Que hoy hemos podido disfrutar Se debe a todos ustedes Les enviamos nuestro aplauso Y nuestro reconocimiento Muchas gracias a los padres de nuestros alumnos Grandes patrocinadores y facilitadores De obras como esta Su respaldo no solamente es económico Su participación ayudando a que sus hijos Se conecten oportunamente a sus clases virtuales Y a que estudien sus partituras Da frutos abundantes en este concierto Muchas gracias a cada uno Un gran aplauso también A cada uno de nuestros profesores A la profesora Paola León Maestra de técnica vocal A la profesora Osiris Rosso Nuestra profesora de violín Al maestro Juan Carlos Ortega Nuestro profesor de piano y órgano Al profesor Esteban Ibarra Nuestro maestro de guitarra acústica, eléctrica, bajo y ukelele Al profesor Juan Sebastián Muñoz Quien es nuestro profesor de saxofón Al maestro Jorge Chávez Nuestro profesor de batería y percusión Y un aplauso para mí Carlos Vaquero Maestro de piano, de guitarra y órgano Una labor que trata de pasar desapercibida Y que es necesario reconocer Es la que hace nuestra directora general Cristina Colorado Ella se encarga de coordinar cada pequeño detalle Para que las clases se desenvuelvan de manera correcta y puntual De coordinar muchísimos detalles De la vida diaria de la academia Y de la producción de un concierto virtual como este Muchas gracias al equipo técnico de Hal Producciones Y a su director Henry Angarita Leiva Encargados de hacer de la banda sonora De este tercer concierto virtual de la academia Toda una obra de arte Con sus equipos de última tecnología Y su experiencia Muchas gracias a nuestro diseñador gráfico Alejandro Hernández Creador de la imagen de nuestros conciertos Y colaborador técnico en la edición final de nuestros videos Cada concierto tiene meses de trabajo De preparación, de grabación, de edición Y lo que hoy hemos podido disfrutar Es el fruto de muchísimo trabajo de bastantes personas Durante los últimos cinco meses A todos muchísimas gracias Viene nuestra última canción La Tierra del Olvido Composición de Carlos Vives y de Iván Benavides La interpretan los siguientes artistas Voz Solista Marta Amador Dulzaina Hugo Fernando Valderrama Guitarra Acústica Profesor Carlos Vaquero Marta Amador Piano Nicolás Muñoz Piano Salcero Profesor Juan Carlos Ortega Saxofones 1 y 2 Profesor Sebastián Muñoz Teclado y Percusión Profesor Carlos Vaquero Como la luna que alumbra Por la noche los caminos Como las hojas al viento Como el sol espanta el frío Como la tierra la lluvia Como el mar espera el río Así espero tu regreso A la tierra del olvido Como náufragan mis miedos Si navego en tu mirada Como alertas mis sentidos Con tu voz enamorada Con tu sonrisa de niña Como me mueves el alma Como me quitas el sueño Como me robas la calma Tú tienes la llave de mi corazón Yo te quiero Más que a mi vida porque sin tu amor Yo me muero Tú tienes la llave de mi corazón Yo te quiero Más que a mi vida porque sin tu amor Yo me muero Yo me muero Como la luna que alumbra Por la noche los caminos Como las hojas al viento Como el sol espanta el frío Como la tierra la lluvia Como el mar espera el río Así espero tu regreso A la tierra del olvido Tienes la llave de mi corazón Yo te quiero Más que a mi vida porque sin tu amor Yo me muero Yo me muero Tú tienes la llave de mi corazón Yo te quiero Más que a mi vida porque sin tu amor Yo me muero Más que a mi vida porque sin tu amor Más que a mi vida porque sin tu amor Yo me muero Yo me muero Más que a mi vida porque sin tu amor Más que a mi vida porque sin tu amor Yo me muero Más que a mi vida porque sin tu amor Yo me muero Yo me muero Más que a mi vida porque sin tu amor Más que a mi vida porque sin tu amor Más que a mi vida porque sin tu amor Yo me muero Más que a mi vida porque sin tu amor Más que a mi vida porque sin tu amor